hola amigos este hoy vamos a ver cómo respaldar nuestras fotos ya sea que sean capturas o fotos que hemos tomado nosotros o de facebook lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a nuestra play store vamos a escribir acá el google fotos en caso de que pues tu android no tenga esta aplicación pues ya la instalas este google fotos se va a sincronizar con tu cuenta de correo de google y google te da 15 gigas gratis para que tú puedas almacenar fotos y vídeos bien este yo google fotos aún no lo he actualizado porque la versión que tengo ahorita aún me funciona bien y siento que es como que más me da más opciones más como decirte cuando voy a editar una foto me da la opción más bonita de poder configurarlo no mientras que esta nueva versión de google me la pone más complicada si bien sigue siendo la misma configuración la misma capacidad pero está puesta de otra forma y eso me complica más pero pues si en el caso de que tú ya tengas esta actualización pues sólo es de que la experimentes y la crees bien en tu mente de qué opción y qué lugares donde debes de ir para que tú quieres retocar de alguna imagen te digo sigue siendo la misma herramienta que tiene pero de diferente forma pero la mismo efecto hace en la imagen por eso yo no lo he actualizado aún y me sigue funcionando la versión que trae este motorola y 4 bien luego de haber esté instalado tu google fotos en caso de que no lo tengas vas a buscar la otra aplicación que se llama google drive google drive es otra aplicación con la que tú vas a poder sincronizar no sólo fotos y vídeos en tu espacio que te da tu correo electrónico de google que sólo son 15 gigas y así tú quieres pues comprar más gigas puedes ir a comprarlo y pues en la página en tu laptop o aquí en el navegador puedes ver cuánto cuesta 4 gigas quieres tener no te da de 500 gigas te da 40 y 50 y gratis te da 15 vale así que como sólo son 15 vamos a tratar de sólo tratar de respaldar fotos y alguno que otro vídeo pero demasiado importante para ti los vídeos pues te recomiendo que mejor los pases a una memoria y las fotos sí que se actualicen pueden ser documentos escaneados también a cosas importantes no bien ya luego que hayas instalado google drive y google fotos pues en tu cuenta de android para que obviamente ya debe de tener su cuenta de correo electrónico pues porque por eso puedo entrar aquí a tu play store recuerda tener en un cuaderno anotado tu correo electrónico y tu contraseña porque a muchas personas se les olvida y para que si tú cambias de teléfono o reseteas este teléfono y puedas volver a ver las fotos que tú has respaldado pues no se te tiene que olvidar tu cuenta porque allí es donde se está almacenando en la nube de google vale bien luego de haber hecho este procedimiento vamos a ir a la aplicación fotos y como puedes ver aquí tienen unas nubes y está como tachada la nube no significa que estas carpetas no se están recuperando las fotos o sea las fotos no se están enviando a la nube si yo borro este teléfono o me voy a otro teléfono estas fotos no van a aparecer allá porque no están respaldadas sin en cambio la carpeta la opción de carpeta de cámara si no tiene la nube tachada y si ingresamos a la carpeta cámara vemos que dice copia de seguridad y sincronización y pues que está activada no entonces esto si lo vamos a poder nosotros tener en el respaldo sabemos que está en respaldo ahora si específicamente tú quieres respaldar alguna foto pero de una carpeta acá que esté con la nube tachada pero sólo quieres una foto por ejemplo vamos a utilizar entonces el google drive seleccionamos aquí la foto le das en compartir y le vas a dar en google drive aquí tiene que aparecer aquí está guardar en drive le das ahí compartiendo con google drive la foto dice y pues aquí ya le colocas el nombre que tú quieras dice ahí pues el correo en el que se va a guardar y le das en guardar preparando la carga de archivo y en esta parte de aquí te aparece el progreso de la carga y ahí dice que se subió un archivo a tu pues google drive no tu almacenamiento en la nube y bueno esa es la forma de poder respaldar tu foto ya esta carpeta pues todas las demás fotos no están respaldadas porque está desactivada la sincronización bueno este espero haya sido útil este vídeo tutorial es importante de que respaldemos nuestras fotos porque pues luego pierdes tu teléfono se te va el agua o cambias de teléfono y dices tan valiosa que era ese vídeo o esa foto y la perdiste para siempre no así es que es bueno que tú guardes esto y ya tú ahí configuras qué carpeta quieres que se active así es que en esta parte de acá de los tres puntos tú puedes aquí también ver más opciones en la opción configuración y ahí nos aparece que el tipo de tarjetas que se mostrará liberación de almacenamiento dice que aquí nos da la opción de que quita del dispositivo las fotos y vídeos originales que ya tienen copia de seguridad en la nube eso te libera memoria en tu teléfono y no sigues sin ver esa foto porque tú la sigues viendo aquí pero está en la nube sí y bueno aquí aparecen más dice que aquí puedes mostrar las fotos que te aparezcan en google fotos que te aparezcan las fotos de google drive así es qué y nos da más o más opciones también nos puede guardar por determinado la ubicación de donde hayamos este guardado esa foto o sea en el momento en que está en un lugar y guardamos esa foto se guarda la ubicación por medio del gps y éstas son más detallitos de tu respaldo de fotos y vídeos es importante y te va a ser muy útil sé que es algo que tú ya deber has de ver sabido pero déjame dirte hay muchas personas que no saben y para eso hago yo este vídeo gracias por ver el vídeo cuídate bye